Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Fat of the Ninja es el título de una nueva entrega para la plataforma Nintendo DS de la popular serie de animación Naruto. En concreto se trata de una secuela de Naruto RPG parecido en Game Boy Advance, pero aprovechando esta vez las posibilidades únicas que nos ofrece tanto el Stylus como la doble pantalla de la nueva portátil de Nintendo. Por su parte el guión del juego es completamente nuevo, por lo que su historia no sigue de forma directa la trama argumental de ninguna de las temporadas de la serie, aunque si mantiene los mismos protagonistas y lugares ya de sobra conocidos por todos. En lo concerniente a su apartado gráfico el título igualmente seguirá manteniendo una estética muy similar a la vista en la anterior entrega, por lo que todos los personajes y escenarios están realizados íntegramente en dos dimensiones. Algo que quizá pueda diccionar en un primer momento, ya que técnicamente el juego se queda muy distante de aprovechar el potencial visual que puede dar de sí el hardware de la consola. Si bien es cierto que en un juego de rol este es un factor que muchos jugadores pasarán por alto. Pasando ya su jugabilidad al tratarse de un RPG el sistema de juego se dividirá en dos partes bien diferenciadas. Las fases de exploración en donde recorreremos un muy amplio mapeado y los combates generándose estos últimos en su mayoría al azar y siendo siempre por turnos, por lo que la mecánica será la habitual del género. Es un grupo de hasta tres personajes simultáneos que se situarán a un lado de la pantalla, mientras que nuestros rivales se situarán en el otro. Teniendo que efectuar todas nuestras acciones y ataques por medio del uso de comandos como si de un título de la saga Final Fantasy se tratase. Ya para finalizar otra de las características del juego es la posibilidad de conectarnos a la conexión wifi de Nintendo y de esta forma enfrentarnos en combates contra el listo de usuarios o incluso intercambiar objetos con los demás jugadores. Naruto, pato de ninja para Nintendo DS ya ha sido lanzado en Japón y en los Estados Unidos, mientras que aún está por confirmar si el juego también nos llegará a Europa. ¡Gracias! 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 Gracias.